No ten cuidado con los snipers Va a cerrar Nos podemos ir Acá a la montaña, Nino ¿Te parece? Ok Sí, vamos Vamos a agarrar un carro El carro está aquí abajo Sí, pero es que está aquí abajo Aguas ¿Arriba o dónde están tirando? No sé Hay que agarrar el carro Es nuestra única oportunidad ¿Bajaste? Sí Por las escaleras ¿Ya estoy en el carro, Nino? Aquí voy Híjole Lo malo Está muy triste cargando este Hay gente Ya sé Ya sé ¡Gracias! ¡Gracias! Ocupan más placas ¡Chin! Sigue peleando, sigue peleando, ahí voy Hasta uno ¿Estás muerto? No, estoy disparado ¡Chin! Aquí está ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Buena! ¡La peló! ¡Ahí era! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Jajaja! Voy a robar placas ahí ¿Tienes placas? Sí ¿Quién es esta? ¡Uh! Tiene sniper ¡HDR! Ok Listo Mejor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos para arriba! A ver si podemos ir A ver si podemos ir Sí, güey ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, aquí hay dos ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver si hay buen nato ¡Está cargando! Estoy cargando Igual Amén Me van a madrugar de un lado, güey Ya sé ¿Necesitas balas? Sí, traigo Ah, sí traes, ok No sé, aquí nos quedamos 13 Ya está entrando el gas ahí en la casa Tienen que salir a huevo No hay manera de subir por la colina No encontré Boom, vámonos Con B1 A la derecha Allá tomé a uno Parece que sí lo revivió a su amigo Y no iban a salir con el gas Ahí viene uno acá Estoy corriendo Retargando Igual Híjole, si nos salvamos, eh, como quiera Estamos con madre aquí, güey Están aquí Márcalo, márcalo Ahí está, dauneado Márcalo, márcalo Pincho foto se escondió Me metió Ya lo maté a eso, compañero Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Recargando Mira, aquí en la mera orillita Creo que sí alcanzamos Mira, ¿dónde estoy yo, Nino? Aquí Sí A 34 metros No veo nadie Ok, hay que ir avanzando, eh Nosotros Sí, avanzando suave, suave, suave Sí, suavecito Vamos a la casa, vamos a la casa Ahí está Mira, aquí ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! Sí, ya sé, en primer lugar, vámonos.